Hola niños y niñas del Previnderal de la Escuela de Lenguaje, ¿cómo están? Bueno, una vez más les habla su profesora Denise Figueroa y les cuento que la actividad de hoy está relacionada con la seriación. ¿Qué es la seriación? ¿Qué es seriar? Bueno, yo les voy a explicar antes de hacer la guía logar. Seriar es comparar elementos y ordenarlos según sus diferencias. Es decir, que primero tengo que saber en qué se diferencia una cosa para poder ordenarla según esa vez. Presta atención. Por ejemplo, acá yo tengo estos globos. Tengo este globo, tengo este globo y tengo este otro globo. Estos tres globos que yo tengo aquí, ¿son iguales? No, son diferentes, ¿no es cierto? ¿Y en qué son diferentes? Son diferentes en el color, pero también son diferentes en el tamaño. Entonces yo voy a tomar esa diferencia y los voy a ordenar según esa diferencia. Voy a establecer una relación entre ellos según el tamaño. A ver, ¿cómo los puedo ordenar según su tamaño? Bueno, ya sé, primero voy a poner este que es el grande. Después, ¿cuál vale? No, el mediano. Voy a poner aquí el mediano. Y finalmente voy a poner acá el que es chito, el que es pequeño. Yo los ordené según su tamaño. Grandes, medianos y pequeños. Acá tengo otros objetos que también voy a ordenar según el tamaño. A ver. Miren. Tengo estos platos. Estos platos son iguales entre sí. Por lo menos tienen el mismo diseño. Pero hay una diferencia entre ellos. ¿Cuál es la diferencia? El tamaño. Entonces también los voy a ordenar según su tamaño. A ver. Este primero, el pequeño. El mediano. El grande, finalmente. Grande, mediano, pequeño. Pequeño, mediano, grande. Muy bien. Y acá tengo otro material. Tengo estas bolas de plasticina. Mira. ¿Cómo es esta? Es grande. Esta es pequeña. Y esta es mediana. A ver. Voy a poner aquí la más grande. Acá la mediana. Y acá la pequeña. Muy bien, niños. Yo hoy día ordené estos tres tipos de materiales. Los ordené según su tamaño. Yo hice una serie, ¿no es cierto? Hice una serie de platos, ¿ya? Que van desde el más grande al más pequeño. Ordené también las bolas de masa de plasticina. También las ordené según el tamaño. Y los globos también los ordené según el tamaño. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a hacer días por tamaño. Es decir, vamos a ordenarlos según su tamaño. Presta mucha atención a la guía. Ahora que ya aprendiste a seriar, vamos a seguir seriando en nuestra actividad, en nuestra guía al hogar. Aquí estamos entonces en nuestra actividad de hoy miércoles 27 de mayo y es seriar. La meta de la actividad de hoy es seriar por tamaño. Lo que vamos a hacer en la primera actividad a la guía al hogar, vas a tener que recortar el material que viene en la guía en el anexo. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese material? Que son unas pelotas. Las vas a ordenar por tamaño. Desde la más pequeña hasta la más grande. Ahora que ya aprendiste lo que es seriación, ya fuiste capaz de seriar este material recortable de la guía, vamos a hacer un alto en la actividad y vamos a pasar a la pausa activa. Es un recreo de 10 a 15 minutos, recuerda. Ahora que ya descansaste, vamos a seguir trabajando. Para finalizar, te invitamos a buscar distintos objetos en tu casa, ya, para poder ordenarlos según el tamaño grande, mediano, chico. Y vas a enviarnos una fotografía de tu seriación. Aquí te dejamos varios ejemplos. Por ejemplo, pueden ser zapatos, grandes, medianos, chicos, bonos de confort. Pueden ser platos, como los que tenía yo. O algún objeto del que viste en mi presentación también puede ser. Lo importante es que tú seas capaz de seriarlos por tamaño. Y recuerda tomar la fotografía. Una vez que pudiste hacer estas series y las fotografiaste, vas a tener que responder a unas preguntas. La primera pregunta dice, una vez ordenados los objetos que elegiste, cuenta por qué los ordenaste así. Y la segunda pregunta es, ¿de qué otra forma podrías ordenar los objetos de tu casa? ¿Solo por tamaño? Hay muchas formas de ordenarlos, ¿no es cierto? Hay muchas diferencias dentro de los objetos. Bueno, te invito a pensar y a reflexionar acerca de la seriación, porque esta es una forma de seriar por tamaño, pero hay muchas más. ¿Ya? Muy bien, felicitaciones, te felicito por todo tu esfuerzo, por tu atención y por todo tu trabajo. Te has ganado una carita muy feliz. Niños, los dejo. Nos vemos en el próximo video y que estén muy, pero muy bien. Muchos cariños y abrazos a la distancia. Chao.